Hoy. Todo ese dinero, he decidido irme a cumplir mis sueños. Me voy a la capital. ¿Y desde cuándo la cocinera se queda hasta que cierre mi lugar? Álvaro, me robaron. Horacio se fue. Te dejo esta carta. Paquita, la del barrio. Las verdades bien cantadas. De lunes a viernes. Después de Yo Me Llamo.